En un acto de remembranza llevará a cabo el tradicional grito de independencia. Le acompañan el general de brigada diplomado Estado Mayor Santiago Noguera Reyes, comandante de la 41ª Zona Militar, y el contralmirante cuerpo general diplomado Estado Mayor Marco Antonio Pesina Ávila, jefe de Estado Mayor de la 8ª Zona Naval. ¡Mexicanos! ¡Viva los hebres que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva José Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva el Estado Gobierno! ¡Viva Galena! ¡Viva el Estado Gobierno! ¡Viva Andama y Matamados! ¡Viva el Estado Gobierno! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva el Estado Gobierno! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 Gracias.